¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tu no es muy viejo, no es un año sabiesquito Pero así con la realidad, y esa realidad se hizo de amistad Después de trabajar Pensé que los monstruosos creyeron los charan kabils y quité un poco de presencia Veniemente con presencia. ¿Cube grito? Ah, y también ¿cómo lo? El Maquillero también ¿cómo lo? El Maquillero? Pues el Maquillero finely~~ Muy poco, pero elان gran también fue una de las más historias en Xochimilco vamos, vamos a ir adelante amigos nuestros estamos presentando los temas que hemos, los han más que nada, hemos presentado y bien, también ilustramos lo que es el visto en su versión original así que bueno, este era el tercer momento, vamos a ir a trabajar con proceso vamos a ir adelante con todos ustedes amigos nuestros no sé por qué se concentró un proceso para casi a mi nuevo vista bueno señores, quiero presentarles vamos a presentarles vamos a presentarles un temita un temita que también lo presentamos en mí y sea el amor silvestre una de las gracias a las chicas tengamos de descansar en el rincón de nuestros padres cuando nos presentamos es una de las chicas de el amor silvestre vamos 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 a ir adelante señores esta es la verdad de las chicas de el master nos dice el amor el amor silvestre presentado en vinil ahora en su disco capilla original nos dice así oye que es amor hace tiempo que vengo sintiendo con tu cielo y con mi ay como sufro y hoy vengo a demostrarte con los dos pasos mi amor silvestre también atraviesa ya chavo y si tú eres francia te voy vamos a morir amigo Felipe sensación rongaro ya presente me voy a morir como dice me voy a morir es de pachón los cascadales a los temeros fantásticos hasta el junta el 99 y el teme leque a el hijo previviendo esos mil pesos oye que atreves señores oye que atreves abrazos de la voz silvestre este es un amor silvestre un amor peruano perfecto una nipeña esto es sabroso sabroso arriba de la noche sabroso el amor silvestre el túnel es comparte el todo aquí tiene su vida sensación de verdad el todo aquí el todo mayor los sueños de la noche los sueños quieren ver el día que yo me muera para los cantadores y el cielo va a parar otros nuevos trabajadores nunca vi quieren ver ser lindo lindo quieren ver quieren ver quieren ver hay ser lindo lindo quieren ver se va señor se va el día que un cantador me llegue a todo que un cantador oye que atreves señores hay ser lindo no hay ser lindo no hay ser lindo no hay ser lindo Quiere, règne relajando La otra le acordamos a Marquinhos que la torre a la mesa Como dice Aménes a tres Hay alegórico, padre Quiere Ya se va, señor La otra le hace a la cielito, el ritmo A ver, me llegué a comer Que sería otra más que un caballo O dejo pensar que soy yo que bien Quiere Vamos a dice Aménes a tres Esto para España, padre Quiere Y Felipe Pensación Romero Que no canta Sonido, rama Conocer a la hierba Yo me toco, hombre Y el juego Si me falta Aménes a dos Aménes a dos Al serí, porrido Quiere Para sería, señor Al serí, señor Al serí, señor Quiere Quiere Socar y le Sería mi próxima En el campeonato Pantelo, vial Volvamos, nos pasamos Con soja, malendo Para ser Quiere Al serí, señor Quiere 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 Y la ilusión colombiana Bueno pues amigos Este es el abuso que se va a derrogar Mañana Distos de Vigil Mañana estaremos presentes Cada vez que Empeñando las manos Con la presencia de Lulis, Enico de Malí Rolas Subió la chaca Pato Julio, Juli Todos Mañana en el convivio En discos de Vigil Mañana en el semestre En el peyón de los baños Vamos a pasar cámaras y micrófonos A mi equipo Azteca Tropical ¡Empezamos!